La Cruz, yo me llamo Juvenal Cruz Beca y hoy quiero dialogar unos minutos con uno de nuestros profesores de la Academia de Lenguas Clásicas, Abraham González Galicia. Ya me sé el nombre. Abraham González Galicia. ¿Tu nombre qué significa? Abraham, padre de naciones. Viene de Llobregón. Morale. ¿Qué representa para la cultura hebrea Abraham? Es uno de los patriarcas. Entonces fue al que Dios le dio la promesa sobre tener una generación que fuera tan abundante como arena en el mar o la playa. ¿Cuántos patriarcas se puede hablar en la cultura hebrea? ¿Cuántos patriarcas? Hasta hablan de los doce patriarcas de Israel. Los doce. Moisés, Josué, Abraham. ¿En qué otro momento se habla de doce? Así ya que tocamos el tema de la Biblia. ¿Dose en la Biblia? Pues los doce apóstoles de Jesús. Los doce apóstoles. ¿Uno de ellos? Mateo. ¿Cuál te gusta más de todos los apóstoles? Marcos. Marcos. Marcos, ¿por qué? Me gusta especialmente el Evangelio de Marcos. Por algo así muy específico. Pues me gusta más la teología y lo que más se enfoca Marcos es en la teología. Por eso es que prefiero el Evangelio. Marcos. ¿En griego? Sauma. Saumatos. Saumacios. Así como, saumazo, como admirar. Sí, como admirar. Entonces, cosas así extraordinarias. Sí se ven, ¿no? En el Evangelio. ¿Alguna cita específica o algún pensamiento específico del Evangelio de Marcos? El Evangelio de Marcos. No sé si fue en Marcos. O al principio, ¿no? Donde dice, principio, ¿qué dice? Principio del Evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Así como, allí se usa la palabra Arjen. Estamos en una, el profesor Abraham, nomás le quise hacer preguntas a ver si, nunca te, nunca me pongo de acuerdo con los maestros que les voy a preguntar. Los agarro de donde sea, ¿no? De su nombre. En nuestros pueblos suelen decir, no, yo no sé ni cómo me llamo. Entonces, el que no sabe ni cómo se llama, pues no, no es un etimólogo. Porque el etimólogo, sí coincide con el, con una cultura semítica. Porque la cultura, quien pertenece a una cultura semítica, tiene que conocer su genealogía. Y eso es muy importante en las genealogías. No solamente los musulmanes, los hebreos, sino también los cristianos. Entonces, es muy importante las, las genealogías. Por eso, si te gusta Mateo, y si te gusta Lucas también, ahí se ven las, las genealogías de Jesús. También la misma palabra, semíticas, así se le llamaba, se le puso ese nombre por los tres hijos de Noé. Ya que se ahí se sentó la generación de Sem. Fíjate. ¿Y qué materiales estás impartiendo a tus alumnos? Estamos viendo etimología. ¿Para ti qué, qué significa la palabra etimología? Un concepto con el que yo me identifique o etimología de mí. Con lo que quieras. Pues el concepto que siempre pido a los alumnos que se aprendan, si han de conocer, si han de recordar al menos una cosa de este curso, es este concepto. La etimología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la transformación de las palabras a través del tiempo y el espacio. Con eso que se queden, que lo guarden en su corazón, yo me puedo dar por bien servido. Órale, etimología. Y algún libro que tú les recomiendes para... Siempre hay alumnos que dicen, oiga maestro, a mí me gustaría profundizar más la asignatura. Siempre encontramos alumnos insatisfechos. Alumnos groseros siempre hay, ¿no? Aquí en la academia de suerte que no han llegado ahora. Siempre hay gente que tiene deseos de saber. Y con gusto. Porque la sabiduría es un gusto, pero también es un sabor. Eso significa sapio, sapi, sapere. Hasta Kant tiene una frase que dice, Aude sapere. Aude sapere. Es decir, atrévete a qué? Puede ser a saber, a pensar, a encontrarle sabor a las cosas, a encontrarle sentido a la vida. ¿Y te gusta, Abraham, estudiar las etimologías? Sí, sí, me gusta. La pregunta que usted me había hecho, ¿qué libro o obra recomiendo? Pues yo siempre, y el manual en el que me he basado para hacer este curso es, Compendio de Etimologías Grecolatinas, en el español de Agustín Mateo Muñoz, publicado por la editorial Esfinge, pues es el texto base en el que me he basado para hacer. Agustín Mateo Muñoz es un gran etimólogo, etimólogo, mire, ya usamos una nueva palabra, etimólogo, pero es un filólogo, fue un maestro de griego y latín. Sí, también publicó su dramática latina. Su dramática latina, también la ortografía de la lengua española, sí, sus etimologías griegas del español, etimologías latinas. Es un nombre muy preparado, sabe explicar muy bien el origen de las palabras cuando es sustantivo, o mejor cuando es nombre. ¿Por qué crees que es más amplio el término nombre y el término sustantivo? ¿Por qué es más amplio el término? Nombre. Nombre. Que el término sustantivo. Cuando hablas de morfología nominal, se usa, es más amplio. Es más amplio. Porque yo digo que el nombre es sustantivo, entonces yo diría que pues un nombre puede abarcar más cosas. El artículo, el sustantivo, el pronombre. Sí, y el mismo adjetivo, y el mismo adjetivo. Es decir, presentar maestros jóvenes, y sobre todo por algunos criticones feos, que dicen que los profesores jóvenes no saben. No, ¿cómo no van a saber? Saben demasiadas cosas. Pero aquí lo más importante no es saber, sino hacer las cosas con alegría. Esto no solamente es saber, y esto es bíblico. Hechos de los apóstoles, capítulo 20, verso 35, allí precisamente el apóstol Pablo, hace un reto que hablamos de apóstol, recoge una sentencia que no la encontró en los evangelios, sino en la tradición oral, y dice, así es como nos ha encomendado el Señor, enseñar con alegría, dar más con alegría. Más alegría en dar que en recibir. Ándale, hay mayor alegría. Muy bien, Abraham. Hay mayor, hay más, ¿cómo es? Hay más alegría. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Y esto es lo que vino a aportar el humanismo cristiano al humanismo clásico. El humanismo clásico te dabas y pagabas, ¿no? Te ponían hasta el mejor maestro y te, y por, y por, de acuerdo a las monedas. Dicen, bueno, sí te vamos a enseñar, pero más o menos como son las universidades, ¿no? Depende para cuánto te alcanza. Es decir, con haces, con, con cestercios, con denarios, con aureos o con talentos. Habría grandes maestros en Grecia y en Roma, pero el humanismo cristiano vino a hablar de una economía gratuita de la salvación. Una economía, y se usa el, el, el término economía gratuita de la salvación. Y allí vienen precisamente estos grandes maestros, los apóstoles. O sea, que la palabra apóstol, ¿qué sería? ¿Discípulo o maestro? Maestro. Pues apóstol es el que envía un mensaje. El que envía. El que envía un mensaje. O el que es enviado también. O sea, primero sería discípulo, pero del maestro. Y después sería maestro. Sí, porque los apóstoles también enseñan. También predican. También dan conocimiento y también regañan. Sí. Fue lo que les encomendó Jesús, ¿no? Sí. Al final ahí en ese pasaje de Mateo. Ah, sí, Mateo. 28, 18, 20. Vayan pues. Y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Órale, ese verbo, maceteusate, que lo hemos estudiado demasiado, maceteusate, manzano, manzano. De esa raíz manzano sale la palabra más, de donde se compone matemáticas. Ya que las matemáticas en la antigüedad eran más amplias que las matemáticas hoy. Sí. Porque hoy solamente pareciera que es sumar, restar, dividir, multiplicar, dividir. Claro. ¿Cuál tesis te gusta más? ¿Restar, restar y dividir o sumar y multiplicar? Sumar y multiplicar. Sí. Y hay gente que a las enseñanzas le gusta más dividir y le gusta más restar. Me gusta esa tesis. Te gusta más multiplicar. Sí. Y más sumar. Sí. Entonces hay que sumar esfuerzos. Y el método ecléctico analógico es una suma. Por eso, ¿te acuerdas cómo le hemos llamado? Sinergia. De sinérgono. Ahí está. Sinergono. Entonces la etimología nos enseña, nos recoge, nos reúne el lenguaje culto de qué? De las lenguas modernas y de la cultura. ¿Para qué decidirá destinado tu curso de etimologías grecolatinas del español? Pues los primeros destinatarios son los universitarios. Universitarios, ya que pues estamos viendo temas que requieren pues cierto nivel de griego, cierto nivel de latín, pero prácticamente puede venir cualquier persona que esté interesada en el idioma y en la cultura. ¿Tú ya has tenido la experiencia de lo que se siente ser universitario? Sí. Soy universitario de la Universidad de las Américas Puebla, allí en Chulina. ¿Qué carrera estudies? Idiomas. ¿Y de los idiomas cuáles? Solamente inglés y francés. ¿Ya puedes decirles unas palabras en inglés así? Un mensaje de lo que nos gusta en inglés es más lo que vemos aquí con el maestro. Todos los hombres desean saber por la naturaleza. Ahora en Aristóteles, en latín, ¿Qué es lo que se siente ser un hombre? ¿Qué es lo que se siente ser un hombre? De esas palabras, man en inglés, antropos en griego, mens en alemán y otra en latín, ¿cuál palabra te gustaría comentar? De esas tres palabras, man, homo y anserux. Pues podría comentar las tres. En otro de los libros que recomiendo para el estudio de las etimologías está el estudio, del compendio de las etimologías de Tarcicio Herrera y Julio Pimentel, y ahí dice que la flexibilidad de la lengua latina y de la lengua griega hacen que el término antropos sea inconfundible para todas las lenguas modernas de Occidente, ya que abarca tanto a varones como a mujeres. Mal solamente abarca a los hombres, hombre, en español sí abarca a los dos, pero antropos ya hace una integración de los dos y no excluye. Cuando Tales de Mileto dice que de tres virtudes para ser feliz basta una, primero porque nací hombre y no animal, y dice después, segundo porque nací varón y no mujer, y tercero porque nací griego y no bárbaro, entonces si tú aplicas esa actitud de sumar y multiplicar, ¿cuánto tomarías? ¿Cuánto tomaría la primera? Sí, la primera, suficiente, y entonces para qué vamos a tomar lo negativo y pelearnos con los grupos feministas, ¿no? Si ellos también entran dentro del bloque de ser humano, ¿no? Somos desde allí, ¿no? Aunque seas feminista y te pides, grites, te des, pero de todos modos eres del mismo bando de ser humano, ¿no? Sí, te queremos más que a una misma fiera, ¿no? Aunque los seres humanos tenemos algo también de las fieras, ¿no? La fuerza, la energía, son muchas cosas muy interesantes, ya ves que se pueden hablar de las etimologías, me gusta que estudies varias lenguas, algún otro idioma que te acuerdes, un pensamiento, un otro idioma que aparte del inglés y aparte del español, pues en náhuac me gusta mucho la frase, amo ni miquis, onsempan, no yolo, chocan. ¿Y eso qué significa? No moriré, pues mi corazón una vez más llora. Hacía una actitud de todos los seres humanos. Y en sánscrito, ¿qué? Las clases que se daban debajo de un árbol, eran... Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. No, ya no. ¿En otro idioma? ¿En griego alguna frase? ¿En griego? Pues en los ejércitos mnemotécnicos siempre me gustó la fábula del cerdito y las ovejas. ¿Cómo ves, Juan José? ¿Juan José te llamas? Sí, sí, increíble. ¿Cómo ves a este profesor? Increíble. ¿Tú lo recomiendas para ser profesor del Timóloquí? Desde luego que sí, desde luego que sí, indubitablemente. ¿Qué te llama la atención de este profesor joven? Su juventud, primero que nada, y su conocimiento, su vastísimo conocimiento. Desde luego. Ya lo recomendado. A ver, ya se acordó del texto en sánscrito. Shibor, Akshadú, Girvanabajá, Sharasás, Badathat, Paraná. Que Shiba bendiga a aquellos que se deleitan en la lengua de los dioses. Eso es lo que significa sánscrito, la lengua más elevada, más culta, más sánscrito. O sea que entonces, va a ser algo así como, lo que llamamos en latín perfectum. O sea, algo completo. Completum, así completo. Eso se oye más bonito, más completo. Como más elevado. Perfectum. Por eso hay una lengua que se llama Pracrito. ¿Cómo se llama el sufijo de Pracrito? Y significa casi perfecto. Tengo un amigo que habla Pracrito. Y entonces me dicen, ¿qué significa Pracrito? Dice, pues casi perfecto. Porque el perfecto en sánscrito, es sánscrito. Es sánscrito. Entonces son lenguas muy hermosas. ¿Cómo ves, Claudia? A nuestro profesor. ¿Ya lo conocías? No, no. Pues ahorita que nadie lo está siguiendo clases con él, ¿no? ¿Lo recomiendas para estudiantes? Sí. ¿A qué estudiantes le recomendarías un profesor? Así como Abraham. A cualquier estudiante. En la universidad tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿No? Generalmente a nuestras cosas, como yo dije ayer, no le dan, me encantan, me gustan. La mayoría le dan, me empada. Porque es muy difícil estudiar estas cosas, pero también si uno, pero tampoco imposible. Es muy, es muy bonito, ¿no? Cuando está uno diciendo textos en latín, textos en griego. No, ahí, mira, estaba escribiendo vocabulario. Soma, antropos, oftalmos, us, o todos. De ahí viene, ¿qué? Otorrinolaringólogo, con ris, rinos, nariz, oftalmos, ojo, antropos, hombre como ser humano. Y soma, cuerpo. Mira, todo esto. Constitutio, vas metiendo autores, ¿sí? Cayo, Mario, ¿no? A Lucio Sila, ¿no? El enemigo general. El enemigo, ¿no? Ey. Julio César. Le preguntó un día a Lucio Sila, a Julio César, si tú tuvieras la oportunidad de matármelo, harías. Julio César le contestó ahora mismo. Por eso dijo, le dijo, Lucio Sila a Pompeyo. Bueno, este, este, o este Julio, es más peligroso. Cayo, Mario, que era el enemigo de Lucio Sila. Y le dijo a Pompeyo, mira qué bueno que lo escribiste. Y un día le preguntó a Julio César, para que yo, este es un mensaje también para mí, para que yo tenga el cargo que tengo. Cuando Pompeyo lo había ayudado a Julio César, siendo muy jovencito, le dijo a Pompeyo, no me digas que me equivoqué. Cuando, cuando inmediatamente uno se acerca al jefe, ya quieres el cargo del jefe. Y le dijo, este, Julio César, no, solamente que como tú eres plebeyo y yo soy patricio, yo te quiero ayudar frente al gobierno patricio. Bueno, dice, la cosa es muy fácil, gánate al pueblo. Y cuando estés arriba, no le falles al pueblo. Es un buen mensaje, porque muchos ya son muy amables en la campaña. Y cuando ya están arriba, se olvidan del pueblo. Marco Antonio, mira, ahí me mencionaste también a Marco Antonio. Octavio, ese se enamoró locamente de Cleopatra, no, acabó allí el amor, no. El otro, Octavio, César Augusto, mira, el primer emperador de Roma. Octavio por el padre y Augusto es el título. Y hoy lleva el nombre de un mes, porque era el sexto mes. Sí, le quitó, entonces con la reforma del calendario le quita Sextilis, y le pone Augustus, recordando la reforma de su tío, padre, Cayo Julio César, Julius Quintilis, y le pone Julius, pensando que el calendario comienza en marzo. O sea, todo esto, qué bueno que les dan muchas cosas de esta cultura, porque se pone emocionante. Para acabar, ¿no?, algún mensaje, algún saludo que quieras enviar a la gente que nos ve, como dicen los ángeles azules, desde Iztapalapa para el mundo, aquí más bien desde Puebla para el mundo, desde la Academia de Lenguas Clásicas Frayadonso de la Veracruz para otras naciones. Pues, resaltando, o dándole su lugar al estudio de las etimologías como una ciencia completa, ya que ésta se ha venido olvidando y dejándose fuera de los planes de estudio, junto con el latín y el libro, entonces, pues volver al estudio de las etimologías, pues, como lo presenté ahí en las publicaciones de Facebook, que quien ignora su origen se encuentra huérfano de su propia voz. No, grande, no, está muy bonito este pensamiento. Pues, muchas gracias, Abraham. Sí, muchas gracias. Le damos un saludo a tu familia. Allí, nos ven en la ciudad hermosa de Tlaxcala. Somos vecinos, Puebla y Tlaxcala. A nosotros nos une la cultura y otros se peleen, pero a nosotros nos une la cultura y la cultura es lo que cabe en todos los pueblos, cabe en todos los partidos, en todas las religiones, en todas las escuelas. Y ya dependerá de cada institución, de cada persona, de que le dé esos monitos que salen en el Face. Me encanta, me gusta, ¿cuál es el otro? Me enfada. Me enfada. Me asombra. Me asombra. Me tristeza. Me tristeza. Ya. Bueno, pues, muchas gracias y aquí lo seguimos esperando. La próxima semana vamos a ver qué cursos vamos a impartir. Si vamos a continuar estos cursos intensivos, tendríamos que abrir otros nuevos, pero no todos los días, nada más tendríamos que pensar en tres días. Tal vez el lunes 23, el jueves 26 y el viernes 27 de diciembre, casi para acabar el año. Y este sábado, la clase magistral del doctor Jesús Manuel Araiza Martínez, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, el tema será Aristóteles, la ortología, la hermenéutica y la filosofía, de algunos textos selectos de Aristóteles, tal vez de la metafísica, de la ética, o de las éticas, porque hay dos éticas, o de la, bueno, la metafísica es muy pesada, pero pues lo que salga, citaste un texto de la metafísica, todos los hombres desean saber por naturaleza. Muchas gracias.